Otras cosas, esta tarde un local de tapicería y un departamento se incendiaron en la colonia 20 de noviembre en el oriente de la ciudad nororiente, en Venuciano Carranza. Mientras los bomberos apagaban el incendio, la policía acordonó la zona para tratar de resguardar, pero un grupo de vecinos se molestó porque querían asegurarse de que los bomberos nos estaban robando nada. Bueno, finalmente no pasó a mayores. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.